Pero antes, los tiempos cambian a toda velocidad, eso es algo obvio. Y nuestra siguiente protagonista no estaba dispuesta a quedarse atrás. Además, por sorprendente que le resulte, es monja. Evidentemente, su trabajo es predicar el Evangelio. Pero es que lo curioso es que encontró en las nuevas tecnologías su camino. Les presentamos a Sisca Valladares. Ya verán. Ella es Sisca Valladares, religiosa, filóloga, periodista y tiktoker. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo creas, Dios te ama. Con más de 600.000 seguidores en su perfil de TikTok, esta hermana utiliza las redes sociales para divulgar la religión católica. Todo lo que no sea esperanza, alegría, paz, no es de Dios. Porque hay que saber adaptarse a los nuevos tiempos. Y Sisca lo sabe. ¿Qué música podemos escuchar los católicos? Cualquier música, más no todo, me conviene. Letras satánicas, letras demasiado sexualizadas y letras que tengan relación con la droga, el alcohol, que te inciten a ello. Pero además de dar consejos a los más jóvenes, también hace reír. En España se utilizaba mucho la expresión, mi abuela en bicicleta. Y ahora sí, nunca mejor dicho, mi abuela en bicicleta. O incluso se anima a bailar con sus alumnas. Sisquia es la monja tiktokera. Nosotros somos solamente el canal por el que Dios quiere llegar a la gente. Lo importante es que acabemos desapareciendo nosotros para mostrar a Jesús.